Hola gente como estan soy Krat Davide F conocido mas como David Felipe En este video les voy a explicar 4 casos de F2L Bueno primero que todo que es F2L Es cuando ya tenemos la crucecha que parejen los dos colores Blanco con verde, blanco con rojo, bueno así sucesivamente Armar dos pares, por ejemplo un par, este par asi con un algoritmo de un solo movimiento Este tambien y no ir armando como el metodo principiante esquina, la esquina Y despues esto que eso hace que te demores mucho mas Entonces les voy a explicar 4 casos de F2L El primero que les voy a explicar es cuando la esquina esta bien insertada Pero el arista esta, es bueno no esta bien insertada Esta por ejemplo deberia estar volteada Entonces bueno es este movimiento muy sencillo Subimos con la capa derecha Vamos para el lado derecho, bajamos Vamos para el lado izquierdo Hacemos una rotacion Si quieren como los profesionales que hacen, hacen asi Voltean a la misma vez, hacen la rotacion cuando voltean Para no demorarse Bajamos Dos veces para la derecha Subimos Aqui nos queda el par que iria aca Dos veces para el izquierdo Aqui esta el par Subimos y lo insertamos Listo Bueno el caso que les voy a explicar ahora Bueno el caso que les voy a explicar ahora Es cuando Tenemos esta bien insertada Ya cuando tengamos la cruz Pero esta, bueno esta arista no esta aca Sino que embora con su color naranja Y el azul esta arriba Entonces hacemos este ejercicio colino Vamos para el lado izquierdo Subimos Vamos para la derecha Bajamos Lo podemos meter de varias maneras Asi La manera sencilla es hacer una rotacion y hacer esto Asi Como un anti sexy O si O si no hacen esto Como un sledgehammer O bueno Eh Como movimiento diferente Y tambien nos queda el par El tercer caso que les voy a explicar Es este Bueno gente este es el tercer caso Cuando tenemos bien insertada la arista Pero Perdón La esquina Pero la arista esta aca No esta aca Como la otra vez que el naranja apuntaba aca Y el azul aca arriba Sino que embora con el azul El azul en Bueno Esta con este color Y el naranja arriba Entonces tenemos Este algoritmo Hay uno que yo me se que es mas rapido Pero les voy a explicar el que yo hago Es este Vamos para el lado derecho Subimos Vamos para el lado izquierdo Bajamos Lo podemos como les dije ahorita En la manera principiante asi O si no Con un sledgehammer Y el otro que pues Ahí es este Esperen Esperen Listo Lo tenemos igual Entonces la otra manera para con la capa derecha Si no les gusta con la izquierda Lo pueden hacer asi Subimos Vamos para el lado derecho Bajamos Para el lado derecho Subimos Para el lado derecho Bajamos Para el lado izquierdo Aquí ya La arista Y la esquina Y hacemos Subimos Vamos para el lado izquierdo Bajamos Y nos queda de todas maneras el paro Un poquito mas largo pero sencillo Y el ultimo caso que les voy a explicar Cuarto Es este Cuando tengamos La arista asi que inserte Pero El problema es que La esquina El blanco apunta hacia nosotros No apunta ni para la derecha Ni esta bien insertado Sino que apunta hacia nosotros Y la arista esta bien Se identifica por eso Entonces hacemos este sencillo algoritmo Bueno Subimos Vamos para el lado izquierdo Bajamos Vamos para el lado derecho Subimos Dos veces para el lado izquierdo Bajamos Y vamos para el lado derecho Y vemos que aqui ya no mas toca insertar el paro Con la arista Y la esquina Asi Subimos Y listo Bueno Eso es todo chicos Eh Sucesivamente voy a seguir subiendo Eh Cuatro casos de F2L Mas avanzados Otros casos Asi que no se sepan O Los que no se sepan Díganme y yo les explico Bueno gente Eso es todo por hoy Crat David F Conocido mas como David Felipe Adios Que esten bien